Bien, ¿seguimos? Bien, también. O sea, es que estaba callado porque estaba viendo a curiosidad esas cosas que uno... Después lo vas a ver en la etapa de los diálogos y yo. La última encuesta de la Universidad de San Andrés. Sí. Este... Cuesta de que una de... hubo una del fin de semana de los cordobeses, ¿no? De Subán Córdoba. Subán Córdoba. ¿Pero es cordobés? ¿O el apellido es Córdoba? Yo, para mí, siempre fue cordobés. Ah, bueno, está bien. No me cambies las cosas. No, no, por eso te digo. No, no, yo no lo conozco, por eso te digo. Pero, a ver, en principio, lo primero que abre es que entre... Vos decís, bueno, ¿cómo está...? La pregunta es, ¿cómo está usted con la marcha de las cosas en el país? Es la primera pregunta que hacen. Que la gente dice, fenómeno. No, no, no. Muy satisfecho, solamente el 7%. Algo satisfecho, el 26%. O sea, entre muy y algo, 33%. Y entre, a ver, muy insatisfecho, nada satisfecho. O sea, muy insatisfecho, un 40 por 39%. Vos imaginate que muy insatisfecho le gana, pero por bastante diferencia, a todo lo que tiene una visión. Y después está poco satisfecho, que es 24%. O sea, entre lo negativo y lo positivo, lo negativo da 33%. Y lo positivo da 63%. O sea, hay un tercio de gente que está algo satisfecho, o muy satisfecho, con lo que pasa en el país. Y hay un 66% que no está nada satisfecho. Aún así, cuando preguntás sobre la aprobación del gobierno, no de la persona de Javier Mirey, del gobierno, te aparece negativo 49% y positivo 48%. O sea, 48% o 49%, que sigue siendo bastante bueno para un gobierno. Sí, en medio de un ajuste como este, ¿no? Pero vos fijate, desapruebo mucho 37%, apruebo mucho 19%. O sea, lo fiel, fiel, bancando el gobierno a full, es en un 20% que ahí te hace preguntas. Luego, respecto de imágenes de candidatos, de figuras políticas, algo que me resultó que lo estaba viendo recién cuando... Mirey aparece como el político con mayor cantidad de imagen positiva. Tiene 45% de imagen positiva, pero de imagen negativa, 48%. O sea, él por debajo de su gobierno. Después, Patricia Burri, ya aparece como segundo, que hizo una... Se renovó de una manera impresionante con el apoyo de Mirey. Tiene también 45% de imagen positiva y un poquito menos negativa, 47%. Y tercero aparece ya Villarroel, con una imagen positiva que está ahí, 43%, y una imagen negativa de 40%. O sea, menos imagen positiva, pero nadie está arrasando. Después, todo para atrás. Macri tiene 32% positiva, Kicillof 30%, Cristina de Adás, Bernadette Kicillof, 27%. Es decir, todo lo que viene detrás de ellos, que están entre 40 y 45, están más cercanos al 30. Y esas son las novedades de último momento. Bien. Ahí, la de Subán Córdoba, el fin de semana, le daba 44% de imagen positiva a Mirey. O sea, nadie está arrasando, pero, por lo menos por ahora, Mirey está por encima de los demás. Había, en la de Subán Córdoba, había una pregunta, que seguramente es la que viste vos, que es la pregunta, si usted estaría dispuesto a apoyar una alianza como en Francia, todos contra la ultraderecha, y ahí aparecía un 50% de apoyo a esa perspectiva, qué sé yo. Sí, que perspectiva me parece difícil para cómo está la Argentina, ¿no? Lo atomizado que está la Argentina. Bueno, pero en Francia fue atomizado, porque ahí lo que hicieron es alianzas tácticas, decir, bueno, acá se baja el que está más débil y queda el que va a enfrentar al EPN, etc. Pero como hay un antiquisnerismo tan expreso, me parece a mí, en algunos sectores, cuando digo expreso es que están tan verbalizados que los complica, como complicó en el Congreso. En general, viste, no quedar pegado... Eso pasa en las elecciones en el mundo en este momento. ¿A quién le guía más el rechazo que la aprobación? ¿Vos sabés qué? Trump tiene mucho más rechazo que aprobación. Y hasta ahora, como era más candidato que Biden, ganaba. Y la esperanza demócrata es que utilizar el rechazo que tiene Trump para que los voten a ellos por descarte, por el miedo a Trump, por el rechazo a Trump. Macri siempre tuvo imagen positiva baja, muy baja, siempre de 35, nunca... Rara vez él subió 40. Ganaba porque era el vehículo para sacar a Cristina del poder. Y así es la perspectiva. Igual falta muchísimo, ¿no? No, bueno, sí, te estoy dando curiosidad. Es una especulación, sí, obvio, obvio, obvio. ¿Lo viste a Mireia el viernes con Fantino? No, lo vi después. Bueno, está bien, pero viste la nota. Sí, me quedé muy impactado con esto. Bueno, hay una nota, ahora yo la pedí que me la buscaran. Mirá, no sé si no está acá, si no me la dejan acá. Mirá, porque vi un título nada más. Mi ley y su fijación anal. ¿Escrita por? De Eugen Murillo. Nada, esta recurrencia con lo sexual, ¿no? Todo el tiempo. A mí me tiene sorprendido. Primero que es rarísimo en la boca de un presidente. Por lo menos a mí me parece, nada, so es rarísimo en esa charla con Fantino. No leí la nota, le digo, imprimímela porque había visto el título. Pero entre las cosas que me sorprendieron estuvo esa, hubo más. Pero se despegó, viste, que es una manera también de reflejar la diferencia con Villaruel de los diputados que fueron a ver a los represores. Las cosas que me sorprendieron. Después la economía, nada, parece, habla con una seguridad que está todo fenómeno y a mí, que no soy un experto en economía, no sé cómo te habrá caído vos, esto que ya está la plata, que vamos a pagar, en el medio el debate sobre los lingotes de oro. Yo hablé el viernes con el secretario de la bancaria, con Palazzo. Viste que, bueno, él era muy prudente, muy cuidadoso, pero a su vez, nada, te marcaba esto, ¿no? Para qué sacan los dólares, los dólares, para qué sacan los lingotes si no es para que eventualmente se los queden ellos, ¿no? O sea, es que a mí me impresiona, porque las dice a una velocidad que es muy difícil fijarse, pero cuando habla Milley hay un montón de cosas que son directamente mentira. Por ejemplo, el tema del culo del mandril. ¿En qué contexto lo dice? Dice, querían poner el dólar a 1800 y los dejamos como el culo de un mandril. O sea, da la impresión de que está diciendo, les practicamos exonal, los humillamos, los sodomizamos, todas esas pavadas que dice todo el tiempo. Eso, más allá de la vulgaridad, no es cierto. En realidad lo que pasó el otro día, en la última semana, con la caída de los dólares, es que el gobierno anunció que iba a vender reservas para intervenir en el contado con liquidación. Y eso disparó el riesgo país. No, no, pero ese anuncio disparó el riesgo país, pero al mismo tiempo hace que muchos actores de la economía dicen, si va a bajar el dólar, porque van a poner un poco de plata, vendamos. Y de esa manera se bajó. No, no, eso no tiene nada que ver con la pelea con el Banco Macro. A mí me tiene impresionado la cantidad de enemigos que tenía Milley en esa charla, porque Kicillof es un enano comunista, y que nadie le va a poner una inversión porque es un expropiador serial, que es una manera bastante brutal de definir un, de castigar a un distrito porque no te gusta el tipo que está a cargo. Después, Rodrigo Valdés, eso es increíble. Es el responsable del Fondo Monetario, ¿no? Sí, sí, el hemisferio que se encarga de América Latina. Rodrigo Valdés, yo he preguntado mucho, porque habla tanto de Rodrigo Valdés, y vos preguntás, y Rodrigo Valdés es un tipo de... que fue ministro de Economía de Bachelet, pero es un economista ortodoxo. O sea, es como que te habla acá Hernán Lacunza, que vos le digas comunista a Hernán Lacunza diez veces, es como un disparate. Bachelet era parte de un modelo que fue elogiado por todo el mundo, en un momento hubo una rebeldía, una rebelión de los chilenos, como el modelo virtuoso de América Latina para salir de la pobreza e inestabilidad. Entonces, no, cada una de las peleas tiene que ver, que ese Fausto Spotorno, al que él lo carpetea la semana pasada, es un tipo que era fiel, pero completamente a él, era el que salía a defender permanentemente esas cosas. Te impresiona eso, inclusive... Sí, sí, la colección de enemigos todo el tiempo, pero tiene que ver con cómo te va mal, cuando te va mal cualquier crítica es... Inclusive la pelea con Villarruel, la pelea con Villarruel, es una pelea en la cual Villarruel, en el momento que saca el tuit, está, si querés, sobreactuando un poco, la línea oficial de ese momento. La línea oficial era, péguele a Francia... Claro, porque paralelamente, el que echa al secretario de Deportes es Milley. Echa al secretario de Deportes, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dice lo mismo que Garro. Hay como... Paso inadvertido, es curioso, ¿no? Sí, sí, pero hay como una incoherencia, pero está claro que la pelea con Villarruel, esa pelea... Sí, claro. Yo escuchaba, no sé si escuchabas hoy los fragmentos de Majul explicando lo que dice Milley, que era, nada, era salvaje, es una cosa... Sí, 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 además hace una especie de traducción, Majul, no es que está tomando una fuente indireta. Pero está hablando con Milley. Obvio, claro, por eso. Y además, aunque no hablara con Milley, Villarruel lo va a leer como que habló con Milley. Sí, claro. Entonces, ahí hay... Pero, este... Sí, las históricas peleas con los vicepresidentes, uno podría sumarle la situación, ¿no? La situación general. A mí me parece que hay, de fondo, hay algo que es lo que yo miro con más detalle. Vos decís, yo no soy economista, yo tampoco. Pero, viste, estoy mirando todo el tiempo eso, que es que la semana pasada sube el riesgo país porque él dice, voy a gastar plata que podría tener las reservas para intervenir en la brecha porque la brecha me pega en la inflación. Esto último no lo dice, pero es... Entonces, vos ves ahí que mucha gente dice, ah, yo tengo bonos, vas a acumular reservas, por ahí no me pagás, no quiero tomar el riesgo, me voy. Entonces, sube el riesgo país. Entonces, cuando vos ves el reportaje de Fantino, más allá de todas las exageraciones y toda la locura, vos te preguntás, bueno, explicó en algún momento dónde va a sacar los dólares y no explicó mucho. Y cuando vos ves que mandan oro al exterior para conseguir algo de dólares, bueno, es evidente que lo que están buscando es no tenemos, apelemos a cualquier cosa. Y cuando vos ves todos los anuncios que hicieron en las últimas semanas de saco la plata del Banco Central y la pongo del Tesoro, en lugar de los puts pongo los leyes, ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Etcétera, etcétera, etcétera. En todo lo que hay de fondo es como... El blanqueo es cómo conseguimos algo de dólares para llegar hasta un momento donde tengamos a alguien que nos preste dólares que es trampa, si es que eso existe. En todo esto, lo que hay de fondo es cómo hacemos para tener dólares que nos permiten mantener este nivel de devaluación. ¿Qué es el problema? La falta de dólares. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? Porque esta devaluación a este nivel te impide conseguir dólares porque lo que haces es como un incentivo a que no haya. Entonces, ¿qué es lo que le dicen todos los demás? No te liquidan porque el dólar está barato, etcétera. Yo lo quiero mantener barato porque así ancla la inflación. Entonces, busquemos dólares. El otro día hablaba con un economista que me decía, mira, la política de anclar el dólar como ancla es una política que se sostiene con un ingreso muy fuerte de capitales. No es ni un crédito de 10.000 millones que además es un crédito que tenés que devolver, o sea, que rápidamente te generan los problemas ni nada de esto, sino que venen, por ejemplo. Entró en capitales a los pagotes durante muchos años. Entonces, la economía... ¿Qué es lo que se espera con el RIGI? Por eso el RIGI, por eso el blanqueo. Sí, no a ese nivel y no los tiempos que requiere el gobierno. Con lo cual, da la impresión de que hoy la idea del gobierno es cómo hago para llegar a las elecciones con el dólar barato. Como tantos otros. Idea que siempre terminó después de las elecciones, como pasó en el 2018, por ejemplo, saltando el dólar por el aire. Entonces, después de la elección que gana Macri. Entonces, me parece que lo que hay ahí es todo el tiempo. ¿Dónde hay un dólar? ¿Dónde hay un dólar? ¿Dónde hay un dólar? Y es como girar. Y eso lo pone muy nervioso a Milley porque además el mercado le tiene el punto tomado y el otro día el Financial Times, diario que él cita cada vez que da una buena noticia, publicó, se terminó la luna de miel y terminó la luna de miel. Exactamente. Veremos, qué sé yo. Antes de darle paso a un entrevistado de hoy que es interesantísimo para escuchar, que Julio Bárbaro, que si hay alguien que ha analizado, discutido, planteado cuestiones con el peronismo, ha sido él. A ver cómo está mirando también este momento. Estoy muy impactado y le expreso mi solidaridad a Alejandro Bercovich, que uno puede coincidir en todo, en parte, o en lo que quieras. Vos decís que no es terrorista Bercovich. Es una cosa de loco lo que le pone la DAIA. La DAIA sale a defender el discurso de Amos Lineski en el acto de la AMIA. Es un discurso espantoso. Pero ponele que lo sale a defender. Ponele que dice yo lo banco. Y está bien, vos podés bancarlo. Ahora decir, la asociación que realiza el periodista constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina dos veces en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre. Están locos. Lo compara, equipara una crítica al discurso que nosotros hicimos también el otro día. Una crítica a un discurso a un dirigente. A esa crítica la ubicás. Es que ese discurso era eso. La emparentar con el terrorismo. Ese discurso era exactamente igual a ese comunicado. Ese discurso era igual a ese comunicado. Era el que piensa distinto a nosotros es un terrorista o es cómplice. No podés plantear nada. Es casi una confesión de parte la declaración de la DAIA respecto de... Muy impresionante. Ni te cuento lo que dicen otras organizaciones más radicalizadas, ¿no? Los sionistas. Los sionistas. Yo conozco, creíme que conozco eso. Es toda la misma organización. Son cuatro sellos. Y cada cual es... Bueno, nada, simplemente eso. No quiero seguir abonando, pero la verdad es un nivel de desmesura y de irresponsabilidad enorme el de la DAIA. Hay un debate muy fuerte dentro del pueblo judío respecto a qué está pasando en este momento el conflicto medio oriente. Muchas otras guerras, había un respaldo muy sólido. A ver, la última guerra abierta que tuvo Israel fue en 1973, pero inmediatamente había un respaldo muy sólido de casi todo el pueblo judío de Israel porque Israel estaba en riesgo, etc. Y porque en general era la invadida y no la invasora. Y además porque, bueno, qué sé yo, estaba muy cerca el holocausto, etc. Después hay mil discusiones con matices, etc. Pero en esta hay una discusión muy fuerte donde hay referentes judíos en Israel y fuera Israel muy fuerte que cuestionan lo que está haciendo Israel en Gaza. Y hay un sector que es muy duro y que creen que cualquier cuestionamiento, que cualquier duda, que cualquier planteo de que lo de Gaza no corresponde hacer... O es excesivo. O es excesivo, es complicidad con el terrorismo. Esos grupos duros, 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 que tienen mucho nivel de paranoia y para mí de incapacidad de pensar, hoy están en la DAIA, la OSA, el otro que se llama la AMIA, mucha religión ahí, mucho fanatismo y mucha mentalidad ética que le hace mucho daño al pueblo judío, por lo menos en mi punto de vista. Sí, además la sociedad democrática tiene que admitir los discursos diferentes, divergentes, es así, hay que admitirlo. Sobre todo hay tanto para discutir. Por supuesto. Ojalá, la verdad es que me gustaría entrevistar a alguno de ellos. No creo que... Ojalá se pueda entrevistar... No creo que salgan del TAPER, es un TAPER muy cerrado. El presidente, el presidente incluso lo invitamos, y si quiere, por supuesto, el presidente de la AMIA tiene esa posibilidad de venir acá al PASE, por ejemplo. No están acostumbrados a que los critiquen, le parece que toda crítica es producto del antisemitismo. Sí, sí. Es decir, viven en un microclima donde se realimentan muchos unos a otros y después está su alineamiento internacional. Es decir, hay una relación con la Embajada de Israel que es abierta y la Embajada de Israel hoy responde a Netanyahu. O sea que... Y Netanyahu no es un... Un hombre... En Israel se lo discute mucho. O sea, no... No, la idea de tener un discurso único es una estupidez en cualquier área de la vida. En unos minutos está con nosotros Julio Bárbaro, profesor, escritor, pensador, un referente vinculado al peronismo histórico de toda la vida. Y sobre todo pariente, perdón, pariente del mejor negocio de colchones, de los dos mejores negocios de colchones de la Capital Federal. Mirá.